Yo creo que hay una opinión, primero, que a lo mejor suena clásica, pero que es importante. La aspiración por parte del mundo del trabajo de que los trabajadores haya gestión en las empresas y haya gestión en la economía no viene de ahora, como se nos intenta plantear. Incluso ahora el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra hablaba bien, y me referiré a ello, de lo que es todo el tema del modelo alemán. Porque en este tema de la participación sindical hay que ver lo que es el envoltorio y hay que ver lo que es la realidad concreta de esa participación sindical. Y decía que es una vieja aspiración, lo que pasa que con el lenguaje de entonces, aunque ahora también hay ese lenguaje a veces cuando surgen, es el tema de los consejos obreros. No se puede hablar de participación sindical sin conocer las experiencias del sindicalismo industrial de Estados Unidos a principios del siglo pasado o de las experiencias de los consejos de Turín en los años 20 o en la Unión Soviética o en Alemania o incluso ahora que estamos hace 50 años en algunos de los centros de trabajo de Francia. Y por tanto creo que siendo una opción sindical, una opción de los trabajadores irrenunciable y siendo una conquista importante no es la última ni la definitiva para el movimiento obrero. A mí en esto le considero una persona, primero, cercana a nosotros, muy buena. Si alguno no lo conoce, os recomiendo que le echéis un vistazo y es el jurista italiano del trabajo Humberto Romagnoli. Que dice una cuestión tan importante como es esta y que a partir de aquí podemos ver todo el tema del prisma de la participación. Dice, la empresa en el mejor de los casos es republicana, pero nunca puede ser democrática. Y Romagnoli cuando dice que es republicana suponiendo que se aceptara este tema de gobierno-oposición. Pero no es democrática pensarlo en una empresa que los trabajadores o los representantes de los trabajadores planteen cuestiones distintas a lo que es el poder empresarial. Y luego hay que ver, porque a veces oyes, lees, expansión de la democracia industrial. ¿Cómo que expansión de la democracia industrial? ¿Cómo, cuándo, 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 cuánd tener en ese momento el estado del bienestar. Y de aquí vienen los famosos consejos, la codeterminación, la cogestión y hay que rascar sobre estos temas. Una cosa es la información, la participación, el tener el mayor acceso de cuentas en un centro de trabajo y otra cosa que no nos demos cuenta también lo que pretende la otra parte. Y por eso aquí la cuestión de evitar la identificación moral de los trabajadores y trabajadoras con la empresa es muy importante, porque los consejos, la cogestión, la codeterminación e incluso palabras mayores que tienen poco que ver, a mi modo de ver, con el significado que debería tener la autogestión obrera, son instrumentos, estos consejos, y lo explicaba ahora muy bien el profesor, para expandir claramente el modelo de flexibilidad, el modelo económico capitalista alemán. Y eso se transmite. Y se transmite en el año 86 en una directiva a nivel europeo importante sobre la participación sindical, que en España se traslada 20 años más tarde se traslada 20 años más tarde. En Europa se hace en el 86, en España en el 2006. Pero en el 2006 lo que se traslada tiene poco que ver incluso con los avances que se pueden dar en esa regulación europea sobre la participación. Y por tanto nosotros aquí, yo lo repito por donde voy, tenemos que pensar también cuál es el sistema de nuestro país que puede incidir en el tema del modelo laboral en cuestiones que se dan en el día a día en las empresas. Y tenemos en nuestra mano el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que no me contestéis porque ya veo las caras que vais a poner. ¿En cuántos sitios exigimos el cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores? Y sin embargo, a todos nos llega bien esto de vamos a conseguir la participación, la información y la consulta. Pero ¿y el instrumento que tenemos? ¿Por qué no? Porque en el sistema laboral español, en la legislación española no está reconocida la información para la negociación colectiva más que en el marco de la empresa. Ni en el de sector ni más allá. Pero además, para poder entrar en ese tema nosotros de la información económica, la única cuestión en estos momentos que nos sirve, y fijaros si nos lo dicen esto hace unos años, que tengamos que echar mano de las recomendaciones de la OIT, de la recomendación 163, apartado 7, que permite exigir a las empresas o tirar de jurisprudencia como la sentencia última en el tema de Coca-Cola del López Parada. Es decir, que nosotros tenemos que definir muy bien qué es información, qué es consulta, qué es presencia nuestra en las comisiones de participación, qué es presencia nuestra en los consejos de administración. Los consejos de administración estamos en pocos y conocéis que en el sindicato, en los dos últimos años, hemos tenido un debate sobre este tema. Hemos planteado que seguimos ahí, pero hemos planteado claramente que es necesario un cambio de las prácticas de las personas que nos representan en esos consejos de administración. No puede ser un corre be y dile de las políticas que hacen las direcciones y, por tanto, tiene que posicionarse cuando haya situaciones de racionalización del empleo, tiene que estar siempre en contra y tiene que tener continuamente una colaboración y una comunicación entre lo que sea la sección sindical, el comité de empresa y lo que sea la dirección de la empresa. Son cuestiones importantes. ¿Vamos a renunciar a estar allí? No, pero hay que cambiar esas prácticas porque nuestro modelo allí, por lo menos en mi modesta opinión, sigo pensando que el conflicto capital y trabajo existe y, además, sigo pensando que no es posible en el marco de una empresa participar solo y reconvertir la economía. No es posible porque esa reconversión significa también una reconversión social de la economía a nivel del Estado. Por tanto, creo que es bueno plantearnos que sí a la participación, pero sabiendo que lo que queremos es información consulta, acabar con esa perorata antigua que sigue existiendo en el Estatuto de los Trabajadores al derecho unilateral del empresario a organizar la producción. Si esto piensa en la producción, fijaros en todo el tema que tenga que ver con las cuentas, con la economía, con los libros de contabilidad, con las inversiones productivas, son elementos importantes. Y a partir de aquí, y en este marco que estamos hoy, en esta federación, yo creo que sí hay cuestiones importantes que se pueden desarrollar desde la participación sindical. Cuando vosotros y vosotras tenéis aprobado en vuestros congresos la defensa del lado público, estamos hablando de cómo, precisamente, en las empresas podemos introducir también el capital público, que fija el empleo en esas situaciones. Es decir, que claro que se pueden hacer cosas, pero teniendo en cuenta, claro, desde una perspectiva distinta, que en lo que estamos es un paso, pero lo que queremos es fijar esas inversiones y nosotros ser protagonistas a la hora de plantear este tema. Y por eso, la participación sindical en la empresa, la participación en la economía, no puede ser el eclise del conflicto entre capital y trabajo. No puede ser el eclise, no debe servir para eclisar lo que es claramente la relación entre los trabajadores, esa relación de conflicto y el capital. Por más que podamos tener compañeros y compañeras que nos estén representando en un consejo o que nos estén representando en esa comisión para la información y consulta, pero es al servicio, concretamente, de lo que debe ser la negociación colectiva en este aspecto. Y por eso, bienvenidas las leyes, claro que sí, pero yo soy partidario de la legislación compartida. Es decir, quiero leyes que antes hayamos conseguido nosotros los acuerdos. Y en este sentido, la negociación colectiva para la expansión de derechos es el elemento clave en este terreno. Como hay que fijar los tiempos, pues me ha ajustado al tiempo. Gracias.